RIGMAROLE ¡Live leche de pájaro, Morty, tonto! ¡Oh, Rick! Oh, Morty, no estés triste. Toma. Coge la mano de un buen hombre y te sentirás mucho mejor. ¿Eh? ¡Ah, duele! ¡Me he cubierto de pinchos, Morty! ¡Eres un tonto! ¡Soy Rick puntiagudo, Morty! ¡Pongámonos tardis! ¡En serio, Rick! ¿Con cuál es tu problema? ¡Morty, me has enfadado mucho! ¡Voy a destruirte! Si, 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 te ha gustado el vídeo dale me gusta y apoya el vídeo original y el canal de RIGMAROLE